trazo paso a paso por tallas, la explicación la doy en talla S pero ya saben que en mi blog Aprende con Sandra Padilla encuentran el esquema de las demás tallas, para la parte del frente hacemos un rectángulo que tenga de largo 28 centímetros y medio y de ancho 32 centímetros y medio, aquí en esta esquina vamos a bajar medio centímetro y de este punto hacia la derecha van a marcar 25 centímetros, ahora unen con recta esos dos puntos, de esta esquina hacia abajo van a marcar 15 centímetros y escuadra, aquí entran medio centímetros y unen con línea recta estos dos puntos, aquí entran 2 centímetros y medio y unen con este punto, suavizan los ángulos, entran aquí un centímetro y medio y de aquí hacia arriba marcan 4 centímetros y medio, unen esos dos puntos, sobre esta línea entran 5 centímetros y medio, unen este punto y este con recta y ahora van a unir estos dos puntos con curva, pero si ustedes quieren y si no se atreven a hacerla de una con sus reglas curvas, se pueden ayudar de esta manera, trazan una línea recta que una estos dos puntos así y en la mitad de esa línea van a entrar en diagonal un centímetro y medio, esto por si ustedes piensan que la curva les va a quedar mal, entonces así se ayudan, conectan los puntos con curvas y listo, este es el frente del short este molde ya tiene incluido las pestañas o aumentos de costura, este corta dos veces en tela, este es el costado, esta es la cintura, tiro, entre piernas y este es el espacio para unir a dobladillo, ahora vamos a hacer la parte de la espalda, para la espalda hacemos un rectángulo que tenga de largo 34 centímetros y medio y de ancho 44 centímetros, en esta esquina van a bajar 7 centímetros y de esta esquina hacia la derecha van a marcar 26 centímetros y medio, unen esos dos puntos ahora aquí en esta esquina hacia la derecha van a marcar 4 centímetros y unen esos dos puntos con recta de esta esquina hacia abajo vamos a marcar 20 centímetros y medio y escuadra 12 centímetros con línea recta estos dos puntos y de aquí hacia arriba marcan 4 centímetros y medio luego van a unir esos dos puntos con curvas para formar el tiro pero ya saben que se pueden ayudar uniendo estos dos puntos con recta buscan la mitad de la línea y entran en diagonal 3 centímetros y así forman la curva aquí en esta esquina hacia adentro marcamos un centímetro y medio y unimos esos dos puntos con línea recta ya tenemos formada aquí la parte de la espalda de nuestro short antes de cortar van a cerciorarse de que los costados de frente y espalda casen entre sí este caso perfectamente en el caso no importa que ustedes hayan seguido mis indicaciones y por x o y motivos alguno de los dos queda más largo o más corto lo que tienen que hacer es que antes de cortar emparejen el molde en los costados para que no vayan a tener problemas cuando corten en la tela y listo frente y espalda si quieren marcar el hilo de la tela toman la escuadra y la colocan sobre esta línea que marcamos lo mismo en la espalda sobre esta línea marcamos el hilo de tela la espalda se corta dos veces en tela este es el tiro la cintura costado espacio para unir a dobladillo y esta la entrepierna dobladillo postizo para el dobladillo postizo hacemos un rectángulo que tenga de ancho 8 centímetros y de largo 65 centímetros se corta dos veces en tela pretina para la pretina hacemos un rectángulo que tenga de ancho 10 centímetros y de largo 98 centímetros y medio esta pieza la cortan una sola vez en tela bueno les recuerdo que este trazo ya tiene las pestañas incluidas para coser de un centímetro para unir piezas para la talla S el elástico debe medir 64 centímetros de largo y para todas las tallas 3 centímetros de ancho me siento agradecida de que hayas llegado hasta el final del tutorial nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo